¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a hablar de deportes en Noticiero Nueva Edición Central. Bueno, se están desarrollando los Juegos Olímpicos París 2024. Hay muchos chaqueños, varios chaqueños que han tenido el privilegio de estar. Una de ellas es María Fernanda Lauro, la palista chaqueña que estuvo en Atenas 2002. Bueno, doble medalla panamericana, bueno, integrante de la selección argentina durante varios años. Está con nosotros aquí en los estudios de Canal 9. ¿Cómo andás Fer? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Es un placer realmente tenerte por acá. Bueno, Fer, ¿a qué edad comenzaste con el canotaje, siendo palista? ¿Cómo se te da comenzar en ese deporte? Me inicié en la actividad cuando tenía 11 años. Empezamos a ir al club, al club regatas. Y bueno, primero hacía natación y luego ya me arrimé más al río. ¿Sí? Sí, y así que bueno, ahí me inicié. ¿Y cuándo esta pasión por el deporte te atrapa y pasás de hacer algo recreativo a algo tan competitivo? Y fue paso a paso. Al principio era una actividad de los fines de semana, justo terminan las clases, entonces empezamos a ir con más continuidad al club. Durante la semana empezamos a entrenar y de lo que era los fines de semana ya se empezaba a hablar de más sesiones, de competencias dentro de la provincia. Luego empezamos a ir a posadas y así se fue como abriendo y a la vez conociendo de lo que era la actividad deportiva y de hasta donde uno podía llegar competitivamente en esa disciplina, en ese deporte. Ahora, Fer, ¿cuánto esfuerzo y cuánto entrenamiento, cuánto tiempo le dedicaste para de esa niña de 11 años llegar a ser una competidora olímpica representando al país, no? Y bueno, hasta hace unos, varios años atrás, yo creo que había llevado más años sentada arriba de un bote que de pie o caminando, por decirlo así, porque fueron varios años los que les dediqué a la actividad, a entrenar, a aprender, a compartir, no solo con mis compañeros acá dentro de la provincia, sino que también afuera. ¿Y cómo se da tu llegada a la selección? Como vos decías recién, fue paso a paso, momento a momento, pero ¿en qué momento te informan, digo, que vas a integrar la selección? Había, estaban los Juegos de Atlanta, vienen a entrenar porque había un preolímpico, el entrenador Daniel Martinovic con Roman Turki en la canoa, en segundo. Bueno, él estuvo entrenando acá un tiempo y durante su preparación acá nos permitieron entrenar con ellos. Entonces ahí fue el hecho de ver que había una selección, de que no se acababa todo acá en el nordeste, de que habían Juegos Olímpicos, a conocer qué eran los Juegos Olímpicos. Y bueno, fue un paso a paso. Luego tuvimos otro entrenador que también vino a la provincia a dar unas charlas. Y bueno, ahí nos dieron la posibilidad de ir a Buenos Aires, se hacía un selectivo. Fuimos con nuestro entrenador de acá, Gustavo Carrió, y así empezamos, a conocer qué era la vida deportiva, qué era un deportista, qué era la alimentación, el descanso. La exigencia, porque a ver, la exigencia del entrenamiento también cambia, ¿no? Ya en esos niveles, ¿o no? Sí, el volumen de entrenamiento, la intensidad, ya no era una práctica, no era una actividad, ya se hablaba de entrenamiento, X cantidad de horas, X cantidad de sesiones, el descanso, la alimentación. Todavía nosotros no teníamos acceso a lo que era la psicología deportiva, cómo aprender a mediar con la frustración de una pérdida o del ganar, de que eso a uno no lo avasalle. Fueron varias las cosas que uno se fue introduciendo, fue aprendiendo, fue incorporando. Ya vamos a llegar a Atenas, porque quiero que me cuentes la experiencia de Atenas, qué es estar en una Villa Olímpica, qué es estar en un Juego Olímpico. Pero hoy me contabas fuera de aire respecto a tu embarcación, cómo fue la compra que adquiriste de tu primera embarcación, color naranja, que había, ponía una foto dando vueltas. Bueno, eso ya estábamos en la selección, yo tenía un, entrenaba en un bote que era del club, acá. Era una embarcación que era un modelo anterior a varios años anteriores, unos 15 años anteriores, a lo que se estaba utilizando en día. Y bueno, salió la posibilidad de comprar ese bote nacional y bueno, yo estando ahí me avisa mi familia de que estaba, que podíamos comprar el bote, que lo encargue. Y bueno, entonces con el entrenador me acuerdo que lo que te he comentado era que estábamos parados en una cabina de teléfono con tarjeta, eligiendo o naranja o otro color que no recuerdo cuál era. Y bueno, así fue como fue ese primer bote, una Naiko, color naranja que me cargaban porque me decían que parecía una boya. Pero fueron así esas cosas y bueno, el paso a paso. Luego se dio la posibilidad de ya sentirse uno ya mucho más seguro en la actividad, de qué era lo que uno quería, de obviamente siempre eran todas propuestas por los entrenadores, por el cuerpo técnico, ya en la selección se hablaba de un equipo, no solo de lo individual. Así que bueno, trabajar en el equipo, entrenar en el equipo, aprender a vivir fuera de lo que era la casa, del que te levantes a una hora y ocuparte vos mismo de tu desayuno, de tu ropa o de tus enfermedades, ir al médico. Eran, o sea, había que poner en práctica lo que nos habían enseñado en la casa. Claro. ¿Disfrutaste esos Juegos Olímpicos o la misma responsabilidad de llevar la bandera de tu país y las expectativas no te dejan disfrutar de un Juego Olímpico? Sí, se disfruta. Es un disfrutar porque tantos años anhelando, por ahí uno resigna muchas cosas o tiene que elegir, que si bien por ahí se ven como sacrificios, pero son sacrificios que uno los desea hacer, porque los necesita hacer. Por ahí no estar en una fiesta o no estar en una celebración familiar o en X cuestiones que por ahí son propias de la edad o del crecimiento. Y bueno, resignarlas para algo que uno viene tantos años anhelando, deseando y esforzándose por llegar. Disfruté mucho. Mi entrenador me acompañó muchísimo. En esa época, el clasificatorio, habíamos llevado los Juegos con Miguel Sánchez, un entrenador cubano. Yo lo conocí a él cuando ellos vinieron en misión para 1995, que fueron los Juegos Panamericanos que se hicieron en Mar del Plata. Ellos quedaron, varios de los entrenadores quedaron entrenando a diferentes deportes y bueno, yo tuve, para mí fue todo un privilegio poder entrenar con una persona de la magnitud de él. Claro. Y Fer, ¿en algún momento mirás hacia atrás todo lo que has vivido y todo el esfuerzo que le has dado y todo lo que te ha dado el deporte? Sí. Sí. Miro para atrás y estoy re feliz. Sí. Y lo volvería a hacer. Me sacaste la próxima pregunta. Si lo volverías a hacer. Eso de levantarte 4 de la mañana para ir a remar. Sí, vale la pena. Para remar. Para mí valió la pena. Valió la pena y en todo sentido valió la pena. No solo lo que me dio el deporte, sino que para la vida, cómo me preparó. Es eso el deporte, ¿no? Va más allá de un resultado, un Juego Olímpico, te prepara para la vida. Sí, yo creo que sí. No necesariamente uno se va a preparar para la vida si tiene un Juego Olímpico o no. Sí, claro. El deporte en sí o la actividad deportiva te prepara en muchos aspectos. Estar en un equipo es como estar en la familia y que los intereses de uno no son de uno, sino que es en pos del equipo. Y puede ser el día de mañana es la familia o es tu trabajo o es el esfuerzo de llegar, de lograrlo, de que vayamos todos para adelante, apuntemos. Se puede. Solo no se llega. Siempre es en equipo, es en conjunto. Fer, ¿qué le dirías por último a aquellos que están iniciando un deporte? Alguna actividad cualquiera, como vos decías, porque es la vida en sí. ¿Qué le dirías desde tu experiencia, desde todo el esfuerzo que has hecho? No digo desde la deportista olímpica, sino hablo desde la persona. Así que, no un consejo, sino qué le dirías respecto a tu experiencia de vida. Que lo que se... Es decir, uno puede lograr lo que se propone lograr. Si uno quiere algo y lo desea y analiza y busca el modo y se esfuerza prolijamente, críticamente con uno también, corrigiendo sobre la marcha, porque uno va aprendiendo también sobre el mismo proceso, uno va aprendiendo. Y por ahí uno puede pensar que está yendo por ese lado y capaz que no. Y bueno, corregirlo, corregirlo, acomodarse. Es el día a día y que hay que aprovecharlo. Es decir, aquel que quiere llegar a un juego, aquel que quiere llegar el fin de semana y meter un gol, aquel que quiere su estudio, sus capacitaciones, su oficio, es proponérselo hoy, bueno, con conciencia, paso a paso, poco a poco. Y que lo que lograron, por una distracción, que no se pierda todo eso. Fer, un placer realmente. Me parece que sos una de las deportistas más reconocidas en la historia del deporte chaqueño, para mí, de la zona. Y te agradezco mucho que hayas venido a compartir esta charla, de tu experiencia personal y tu experiencia deportista. Muchísimas gracias a vos, Hugo. ¿Tenés algún saludo, para alguien? A la familia, como siempre. Siempre estuvo. Sí, siempre, siempre, siempre a la familia y a las personas que hoy me rodean. ¿Sos feliz? Soy feliz. Eso es importante. Soy feliz. Muy feliz soy. Gracias, Fer. Un placer. A vos, muchas gracias.